Hola mis suscriptores Esta vez Va a tocar el episodio 4 Si el video sale muy largo Voy a hacer lo del prólogo Igual como lo hice con el episodio 3 Ya, empecemos Ya voy a empezar Con esta pirámide de acá Creo que fue una mala idea ir por ahí Y bueno, por lo menos me dieron balas Porque casi no tenía Si, si me acuerdo que los niveles de la pirámide Son super complicados Ya he eliminado a 2 de Kuzu Kuzu no es que en estas cosas puede ser molesto Pero aún así Los otros están en mayor ranking igual Aquí no puedo saltarlos bien Así que tengo que eliminarlos No me queda otra opción O sea, gastar para la amenaza a un bugre Mugres subnormales Ah, ya por aquí ya vine Pero no importa Ya, vamos a ver Ah, la puerta me lleva ahí Pero Yo tengo que ir ahora Ah, ya Era el de ser para acá Esas máscaras verdes Me traen muy malos recuerdos Uh, milagro La puede pasar Más balas Aquí vine porque hay más balas Aquí vine porque hay más balas Aquí no entiendo Es como Aquí hay más balas Ya, aquí lo lamento, pero no voy a... Pero prefiero arriesgarme a morir No, si no, eso es una caca invisible Perfecto, viene Vamos bien Ahí está la caca, está bien, ya Por lo menos me fijé bien Porque no quiero morir Voy muy perfectamente Ojalá no tenga que grabarla Ya, vamos bien, vamos bien Bien, bien, muy bien He comido hartas cosas útiles Ese debe ser para abrir el que estaba al otro lado Ese, sabía que era para esto Bien, más balas, que hermoso No, 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 con cuidado ¿Y esas que me van a dar acá? Gema, muerte No sé para dónde tengo que seguir Ay, ay, ay Ya, ya Pero no es que viene por aquí Porque hay que ir a un switch Un hermoso interruptor Ay, ay, ay Oh, no quiero grabarla Quiero ser valiente Nooo Vamos super, vamos super Ya, cae por este lado Y para no Ponerle sider por tener un video de los grabados Porque Porque voy a mostrar el gusto Es una pérdida de tiempos Estoy produciendo las balas de tiempo inmemorial Vamos, vamos, vamos No me tengo que ir a caer No me tengo que ir a caer Si no he muerto tanto tampoco Ojalá que no seamos No me tengo que ir a caer No me tengo que ir a caer Si no quiero que ir a caer A caer Si no quieres Algo No me tengo No me tengo No me lo quiero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.